Antony, fuerte el aplauso para Antony Señoras y buenas noches Quiero sentir una bulla, la gente de Mao, como dice Y lo que se sepa en este tema, me ayudan por favor Música Música Quisiera ser el rizo de tu pelo, quisiera ser un beso en tu mejilla O el condón umbilical de tus zapatos Y romper el aire, y abrazar la noche Y salir contigo disfrazado de horizonte Quisiera que me hablaras cuando callas Oh, al menos ser el nudo en tu garganta Al menos ser el nudo en tu garganta Quisiera ser la silla que te aguanta Tu zapatón de besos escondidos Y contar contigo Y doblar las calles Y sonar guayabas Y soñar en mi intercambio Como dice Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera Revenar tus ojos Celebrar tu nombre Y salir contigo Disfrazado de horizonte Música Si quieres que me hablaras cuando callas Y el cancho que me dan tus vitaminas Tu ruta cuando cruzas la neblina Y el condón umbilical de tus zapatos Y contar contigo Y doblar las calles Y sembrar guayabas Y soñar con mi intercambio Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera, quisiera Quisiera dar tu salud Y sanar tu nombre Y salir contigo Disfrazado de horizonte Quisiera y tantas cosas más quisiera 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 ¡Uuuh! Quisiera de formación